Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video aquí en Orientador Móvil Antes de comenzar, como siempre, el apoyo de todos ustedes suscribiéndote a nuestro canal y regalándonos el like porque hoy les traigo una aplicación yo sé que ustedes, bueno, muchos de ustedes deben conocerla pero muy pocos deben aplicarla así que te traigo el paso a paso para poder optimizar mucho mejor el almacenamiento de nuestro dispositivo móvil así que no te desconectes porque ¡Arrancamos! Muy bien chicos, siguiendo el hilo de cómo optimizar nuestro smartphone tanto en rendimiento, velocidad y almacenamiento hoy les traigo una aplicación increíble yo sé que muchos de ustedes deben conocerla pero no la deben aplicar y pues hoy les vengo a enseñar paso a paso cómo trabajarla y funcionar y lo mejor es que nos va a hacer absolutamente todo de manera automática solamente debemos darle las órdenes no tenemos que irnos a opciones de desarrollador de una forma manual ir acá, venir acá no por cierto, ya hemos hecho dos videos al respecto uno, cómo acelerar nuestro smartphone que te voy a dejar el link en la descripción y otro también, cómo optimizar acelerar nuestro smartphone también y aparte de eso optimizar el almacenamiento de nuestro dispositivo así que acompáñame a la mesa de trabajo y les digo qué tal funciona esta aplicación y cómo funciona un paso a paso muy sencillo para que ustedes puedan descargarla y aprovecharla y disfrutarla que por cierto, también les dejo el link en la descripción es una aplicación que muchos deben conocer pero no la han aplicado anteriormente se llamaba Files Go era un gestor de archivos para móviles Android Go pero con el tiempo esta aplicación fue cogiendo muchas más funciones y teniendo un éxito que Google decidió retirar el Go para que esta aplicación funcionara en cualquier dispositivo Android así que simplemente nos vamos a dirigir a nuestra aplicación esta aplicación pues no es simplemente un gestor de archivos sino que pues la función principal es poder administrar muy bien el espacio de nuestro terminal recién la instalan ustedes él va a solicitar ciertos permisos para poder pues ella involucrarse mucho con nuestro dispositivo y ahí ustedes pueden ver que la aperturamos dice que nos va a ayudar a liberar espacio en el dispositivo para continuar debemos otorgarle un acceso al almacenamiento damos continuar y ahí nos sale la advertencia de que Files de Google pues va a solicitar el permiso para ingresar a nuestro móvil ustedes pueden observar ahí la interfaz de nuestra aplicación dice que en uso tenemos 41,81 GB de almacenamiento utilizado de 128 que tiene este dispositivo y hay ciertos parámetros que ustedes pueden ver la ventaja de esta aplicación es que no vamos a estar intrometiéndonos en nuestro dispositivo de manera manual en opciones que no conocemos muy bien y pues que no debemos tampoco meternos pero sin embargo hay dos videos en donde podemos nosotros optimizar nuestro dispositivo tanto en velocidad y rendimiento que pues se los dejo también en la descripción del video inicialmente ella nos dice aquí archivos innecesarios podemos confirmar y nos van a liberar 344 MB vamos a darle clic aquí a ver qué pasa dice son archivos innecesarios que el sistema y las apps acumulan con el paso del tiempo quiere decir que no va a borrar absolutamente nada de lo que tengamos sea fotos, videos nada en absoluto vamos a indicarle limpiar esperamos unos segundos lo mejor de todo es la animación que ella tiene al momento de realizar algún tipo de optimización del espacio ustedes pudieron observar en ese momento archivos multimedia de Whatsapp bueno ya aquí ustedes deciden si optimizan ese espacio del dispositivo o no generalmente Whatsapp es una red social en donde muchas personas nos envían cosas y que son cosas innecesarias que no necesitamos en nuestro smartphone o en el día a día o si quieres tenerlas guardadas pues no hay necesidad de hacerlo pero en mi caso si lo voy a hacer para que ustedes vean como si funciona esta aplicación bueno la buena noticia también es que ella nos indica que seleccionamos por ejemplo si necesito unas fotos entonces vamos a seleccionar todo pero vamos a deseleccionar estas que estas si las voy a necesitar son de unos productos que bueno necesito hacer una gestión en internet y de resto yo creo que no es bueno por mi parte no es necesario ustedes pueden ver que son bastantes imágenes casi 87,47 megas de pura cosa que envían a través de whatsapp y que personalmente no necesito entonces voy a indicarle borrar nuevamente sale el mensaje de confirmación dice que si vamos a borrar a borrar 105 archivos obviamente le vamos a decir que si y ustedes pueden ver la animación y de esta manera optimizamos nuestro dispositivo en almacenamiento sin necesidad nosotros de hacer alguna cosa ustedes pueden ver en uso 41,48 recién empezamos era un poquito más y seguimos buscando mire archivos grandes vamos a seleccionar y liberar 4,97 gigabyte vamos a seleccionarlos a ver que pasa yo creo que es toda la música no esos son archivos necesarios no podemos borrar todo entonces simplemente vamos a seleccionar todo y seleccionamos solamente los que no pienso seguir utilizando por ejemplo este este otro esto es son aplicaciones que no uso yo creo que el resto es la música como les digo la gran ventaja es que la aplicación te dice que seleccionas para poder borrar de esa manera muy sencillo entonces vamos a borrar eso simplemente 284 megas la verdad pues todo esto ya lo tengo muy bien optimizado simplemente quería mostrarles a todos ustedes que podemos hacerlo de una manera muy simple y fácil cuando el dispositivo pues nos va a hacer absolutamente todo de una manera automática por aquí dice también archivos duplicados vamos a liberar eso vamos a seleccionar damos borrar y borrar y listo perfecto liberar espacio mire si ve que va subiendo 41,30 antes era un poquito menos ahí va incrementando y listo bueno ya aquí esto pues porque es la música eso si la necesito que son archivos grandes liberar más espacio vamos a darle continuar files requiere de acceso a la búsqueda vamos a darle continuar files de google también nos muestra las aplicaciones que nosotros casi no utilicemos porque generalmente uno descarga muchas aplicaciones pero no las utiliza siempre o no todo al tiempo entonces vamos a seleccionar y simplemente pues seleccionamos por ejemplo una que no use mega no la estoy usando es streetview tampoco dropbox tampoco box tampoco la estoy utilizando spark post tampoco google one tampoco lo uso bueno por aquí hay más aplicaciones tanto ambiente de niños ni idea y eso si listo simplemente la aplicación directamente bueno aquí dice que queremos desinstalar la aplicación si señores simplemente debemos aceptar la desinstalación de las aplicaciones es muy sencillo ustedes pueden ver la ventaja es que no tengo que ingresar a ningún otro lado para poder optimizar el almacenamiento de mi dispositivo una aplicación que recomendamos como les digo muchos de ustedes deben distinguirla deben conocerla pero pues no la aplican y pues con eso se ayudan a que puedan liberar espacio en su dispositivo móvil y no tener inconvenientes ustedes pueden ver que nuestro espacio cada vez va aumentando antes había como 40,20 y algo y mire todo lo que hemos liberado no es mucho pero muchas personas deben tener muchos archivos que no les funciona y pues haciendo este proceso pueden tener muchísimo espacio así que espero que les sea de mucha ayuda si la tienen aprovechenla y apliquenla y si no pues recuerden que en la descripción del video les dejo el link para que pues le descarguen sin ningún inconveniente muy bien amigos como pudieron observar es una aplicación increíble que nos puede ayudar a optimizar el almacenamiento de nuestro dispositivo si en caso pues ya tenemos muy copado ahí nos puede eliminar archivos que no estamos utilizando archivos que se van creando del sistema operativo y va guardando en el almacenamiento haciendo que ocupe mucho más espacio en nuestro móvil si la tienes pues aprovechala aplícala y si no la tienes te dejo un link en la descripción para que la descargues no siendo más muchachos esperamos el apoyo de todos ustedes con un like enorme suscribiéndote a nuestro canal soy Julián y nos estaremos viendo en un próximo video chao chao chau